Historias graciosas, una vez hice tanta caca que se me desgarró el culo Cuando fui a ver la película de Dragon Ball Super Super Heroes Fui al baño y en esto que estoy sentado, todas cagando Estoy sentado, en la tapa veo que hay un hoyo grande en la pared Y hay un hombre desvistiéndose en el baño de al lado Yo muy asustado salí de ese baño y me fui a otro Casi creo que me pasa la p*** a través del Glory Hole ¡Au! Espérate, historia del zombo Ay Dios, ay Dios, historias del zombo Madre de Dios Se negrearon a la profe Cuando estaba en secundaria tenía un compañero que era físicamente una fusión rara entre Torcubet y Doffensmith Cuando vino por primera vez al aula era un tanto tímid Pero poco a poco ganó confianza Pero esa confianza hizo que tome la decisión de juntarse con los más barrieros del salón Esos que apenas los ves y dices, pu** fans de Maluma Lo cual provocó que, de lo que ya era confiado, ahora lo fuera aún más La cuestión, en una clase nos pidieron traer pintura para hacer algún trabajo Mi compañero, no sé qué le habrá dado Se puso a hacer bailes en frente del grupo mientras gritaba Soy guapo Agarró un bote de pintura negra Se puso a girar en una de ellas Se falló la mano haciendo que lance Le falló la mano haciendo que lance el bote con la mala suerte de que la tapa se había salido Terminó manchando alrededor de tres carpetas a tres compañeras y a la profe Resulta y resalta Que mi compañero, que para colmo, el muy bobón Era hijo del profesor más respetado de todo el colegio Incluso más que el propio director Por lo estricto que era Le sacaron la mierda a mi causa Bendiste humo Una vez cuando era pequeño Y mi opinión bastante estúpido Estaba en el cole En el recreo estaba con un amigo que no veía desde hace rato Yo como en ese entonces tenía las habilidades sociales de Blasco Pues no era muy bueno encontrando un tema del que hablar Hasta que me vino a la cabeza ¿Por qué no le digo de datos curiosos que escuché de vídeos? Batman con la armadura de... Con la armadura de no sé qué Podría vencer a Goku sin problema Y lo primero que le dije fue ¿Sabías que Hello Kitty significa hola demonio? Oh my god El tipo me miró con una cara de Moai Y me dijo ¿De qué chingados hablas? Yo defendía mi postura Aunque como niño de 8 años Lo único que decía era Si es verdad te lo prometo Pues el tipo se rió al final Y luego como que me mandó a la mierda Pero de manera sutil Después de ese día El tipo hasta... El día de hoy se acuerda de ese día Y el muy hijo de p***o Menciona cada que estamos juntos A unas chicas como para hacer comedia Pero tremendo p***o Y se trae el HDP En conclusión No sean fans de Blasco Que terminarán siendo A sociales fans de un... Pero... 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 De pequeño un día estábamos en el colegio Y me llevé un dinosaurio de plástico Para enseñárselo a mis amigos Al día siguiente Cuando enseñé el juguete a mis amigos A lo lejos estaba el Danny Que miraba literalmente así Cosa que me incomodó Pero ignoré Tiempo después en el patio Estábamos todos reunidos Cuando de golpe viene el Danny Con mi dinosaurio en la mano Y me dice ¿Es este tu dinosaurio? Suponía que era una referencia A no sé qué serie Que yo no entendí Yo que creía que me lo quería robar No sé por qué Con 6 años todos estábamos muy duros Lo cogí Me fui rápidamente al edificio del cole Entré en nuestra aula Y por alguna razón Que no recuerdo Vi que lo más inteligente Era tirar por la ventana Su mochila Para que se enfadase Pero como él no se dio cuenta Aunque un profesor sí Quien me llamó la atención Y se dirigió a nuestra aula Con el corazón a 100 A mi mente de niño Se le ocurrió la brillante idea De mearle en su silla Y su mesa Pero, pero, pero Cuando vino el profesor Le dije que se me cayó la mochila Pero no supe responder A la pregunta de ¿Qué hacías con mi mochila, Danny? Así que me puse a llorar Y me tiré al suelo Como si me doliese algo Buah, que manipulador, ¿eh? Psicópata Sí que, sí sé que parece algo raro Mi comportamiento Pero no miento Era un niño no muy inteligente Entonces llegó mi profesora Con mis compañeros Por el estrés me desmayé Niño, niño estúpido Toco después Confesé que me meé En la silla del Danny Y me castigaron Tío, el Danny, tío El Danny se sentó En la silla Meada Se ardió mucho Se ardió tanto Que hace unos meses Unos 10 años Después de lo ocurrido Estaba con él Que ahora se ha vuelto A ser mi amigo En mi casa Viendo un directo De Darkrai Mientras se hacían unas pizzas Fui a ver Cómo estaban las pizzas Cuando volví Mi amigo escribió esto Pues yo creo que los n*** Como las m*** Unos animales Con los que no se pueden Me miró a los ojos Y me dijo Te jodes Puso el comentario Y ahora estoy baneado De tweets del Darko Ayuda Todo esto es Todo esto es Para pedir que Darkrai Le desvané Todo esto Todo esto es Una gran Una gran táctica Para pedir que Darkrai Le desvané Pero Darkrai No me desvaneó Ya que según él Era imposible Que hubiese sido un amigo Ya que había un New Record Lo cual no tiene sentido Ya que si estoy viendo Un vídeo de Darko Con un amigo Significa que él también Conoce a Darko Por lo cual ¿Por qué no iba a saber Usar el New Record? Danny, mañana en clase de física Si no te soluciona nada Voy a ir ahí Épicamente a tu sitio Y me voy a mear otra vez Y en el gimnasio Te voy a hacer reír En medio de una serie Bueno, a lo mejor Eso es pasarse Darkrai no le desvanez Que se joda Por friki Cuando estaba En quinto de primaria Me acostumbraba A comprar siempre Un paquete de cartas De Dragon Ball Giga chat Siempre los compraba Antes de ir al colegio O después de salir Un día las metí En el bolso del colegio Y me las llevé al colegio Se las quería mostrar A un amigo Y un hincha pelota del salón Se enteró de que las traje Y le contó a la maestra Una carona muy Pero que muy religiosa Y procedió A rasgarlas Enfrente de Mila Muy mal parida Puf Voy 10 años 10 años después Hago como el de Luxe Tux 10 años después Voy y le pego fuego A su coche A su auto Le pego fuego Eh Casi 200 cartas Tenía Lo peor es que No la saqué En ningún momento De la clase Solo me la sacó Del bolso A la fuerza Y me la rasgó Luego la muija De p*** Yo que con un dulce Me podría compensar Casi 200 cartas Rasgadas Esta misma mal parida Fue la que me hizo La primera comunión Antes de lo de las cartas Lloré bastante ese día Y después de eso Dejé de comprar cartas Y cada vez que recuerdo ese día Le agarro Más odio A la bruja piruja esa Yo voy Y le digo Este coche es del diablo Le pego fuego Acabo de tener una pelea Con mi hermana Ella usaba una escoba Mientras que yo me defendía Con un pan francés Que estaba duro Para mi fortuna Ganó el pan duro Y de paso me lo comí Good ending Giga chat Giga chat Anécdotas de primaria Cuando estaba en quinto grado Mis panas y yo Estábamos muy metidos En el lore de las creepypastas Nos creíamos superiores Por saber todas O la bollería de las historias Tanto que incluso Cada uno de nosotros Nos sentíamos Un personaje distinto Ay no puedo Me dan mucho Los niños me dan mucho cringe Un amigo era Ailes Jack Otro era Slenderman Porque era el más alto Otro era Jeff the Killer Bueno era yo Imbécil El otro era Sonic.exe Porque le gustaba Sonic Nos juntamos En el recreo Jugando A que nos pelábamos Con los raps De Jeff the Killer Versus Slenderman No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ay Dios No puedo No puedo Que asco Dios Cuando escuchábamos La historia de Bloody Mary Al principio nos hicimos Los edges Diciendo Jaja Bloody Mary Es una tonta Y nos retábamos A ir a invocarla En el baño del recreo Obviamente Nadie se atrevió Hasta que el tercer amigo El Sonic Todo sacado Dijo Yo lo hago niñas Antes de continuar Cabe decir Que el foco del baño Fallaba mucho No va a morir Va a morir Por lo que se apagaba Prendía Y el director Simplemente La dejó así Y no la arreglaron Nunca Bueno el punto Es que llegamos Bueno el punto Es que llegamos Al baño Y esperamos A que un niño Saliera del baño Que estaba orinando Entonces cuando salió El niño El amigo mío Me miró duro al espejo Y dijo en tono serio Bloody Mary Esperamos por un momento Y no pasó nada Entonces con todos los huevos Gritó esta vez Otra vez Y al rato El foco De pronto volvió a fallar Y la luz se apagó Todos gritamos fuerte Y salimos de allí Pero solo el Sonic Se quedó ahí En el baño Un maestro Que pasaba por ahí Nos regañó Por gritar fuerte Cuando volvimos al baño El amigo seguía ahí Y le preguntamos Que pasó Si estaba bien Y solo nos dijo Todo duro Ya viene Y nos espantamos Como nunca Al día siguiente Todos confesamos Que no pudimos dormir Esa noche Solo para hacerse gracioso Nos jodió Todo el día Ay Dios mío Ay Dios mío Green What's your problem Green Ahí se habló De Mary Green Green Oh my god Ay Dios Que Que historia Que historia Sonic X Se puso bueno Me gusta padre Bol He Que ¡Suscríbete!